El programa de Agua y Bienestar para Mi Vereda tiene como visión mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales del Departamento de Nariño a través de la gestión comunitaria y la creación de entornos de empoderamiento de las comunidades. Busca llevar agua segura a los habitantes de los sectores rurales del Departamento para garantizar y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los 61 municipios adscritos al PDA Nariño. Por tal razón, extendimos la cordial invitación a participar este miércoles 9 de agosto en el municipio del Tablón de Gómez en el espacio de rendición de cuentas de este gran proyecto, con el objetivo de socializar con la comunidad lo que hemos venido trabajando desde el PDA Nariño. En el marco de este programa, el municipio del Tablón de Gómez es uno de los beneficiarios con la optimización del sistema de acueducto en la vereda Los Alpes, invirtiendo 233 millones de pesos, de los cuales el 70% hacen parte de la gobernación de Nariño y el 30% del municipio para el beneficio de 328 familias.